Debido a las lluvias que se registraron en días pasados, ocasionó que la zafra azucarera tuviera un retraso de una semana. Este año esperan una producción de 17.300.000 quintales, que lo colocaría entre la segunda o tercer mejor zafra de la historia del país, apuntó Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Nos retrasamos una semana del arranque de zafra por efecto de las lluvias que tuvimos, pero ya la semana pasada los ingenios San Antonio y Monterrosa estaban en plena zafra, en plena producción y esta semana ya, el día de hoy, está arrancando corte de caña el ingenio Cazuri y el ingenio Montanimar, con lo cual podemos decir que los cuatro ingenios están en zafra. La generación de energía empieza normalmente unas dos semanas antes de que empieza la molienda de caña porque se enciende la caldera y se empieza a generar vapor y eso ya nos permite estar aportando energía al sistema interconectado nacional para poder contribuir a la matriz eléctrica nicaragüense. Esperamos una zafra, no la mejor zafra de la historia de Nicaragua, pero sí una zafra buena. Creemos que vamos a andar alrededor de 17.300.000 quintales. Yo pensaría que puede ser que hayamos los 17.400.000 quintales, con lo cual podríamos estar entre la segunda o la tercera mejor zafra de la historia de Nicaragua en cuanto a producción de azúcar. Esto se debe básicamente a que pudimos, al inicio, que en los periodos secos los ingenios tuvieron que estar aplicando bastante riego y eso pues compensa en parte, pero los últimos meses, los últimos dos meses antes del inicio de la molienda, las lluvias permitieron un desarrollo mejor de las cañas de azúcares y eso nos va a arrojar un tonelaje mayor de lo que hubiéramos podido esperar si hubiera continuado el verano tal y como estaba. Amador dio a conocer que el sector se prepara para incursionar al mercado chino una vez entre en vigencia el TLC en enero, estarían colocando unas 50.000 toneladas. Todavía estábamos esperando que se publicara oficialmente en China, ya fue publicado en Nicaragua en la Gaceta, el acuerdo nos da una cuota de 50.000 toneladas con un arancel de 15% y estamos esperando que para el próximo año pues ya China tenga también publicado el acuerdo y que ya podamos empezar a exportar. Ahora dependerá de las negociaciones que hagamos con los compradores internacionales, los compradores de azúcar de China, que normalmente son compradores ligados al gobierno chino, pero que actúan como empresa privada. Entonces creemos nosotros de que ya en los próximos días vamos a empezar a tener contacto con algunos de ellos. De hecho ya hemos tenido contacto con compradores que tienen representaciones en China y estamos esperando pues que se oficialice realmente allá en China el acuerdo para poder cerrar negociaciones y abrir, empezar a exportar esas 50.000 toneladas para China. Se estima que el mejor precio sigue siendo Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez.